El libro se llama Nunca más sin nosotras porque es necesaria una constitución feminista y es una publicación que está en el marco de una colección de la editorial Planeta bajo su sello Paidós y lo que busca es presentar un tipo de reflexión para la ciudadanía en el marco de estas nuevas discusiones yo diría detonadas por el por octubre del 2019 pero al mismo tiempo en el marco de este proceso de debate constituyente y justamente el libro que se me pidió es un libro que explora cómo el movimiento feminista ha tenido influencia en este debate constituyente y cómo podría dar origen de aprobarse el texto constitucional a una constitución que tuviera una hebra feminista esa es la tesis que se desarrolla en el libro y que se trata de explicar a la luz del desarrollo histórico del feminismo en el mundo y en Chile en particular el ejercicio que estamos haciendo en Chile no es muy distinto a lo que se hizo en varios países a principios del siglo 20 cuando por demanda ciudadana se intentó incorporar los derechos sociales en las constituciones no en la mayoría demandas de movimientos obreros que se plasman en constituciones como la alemana o como la constitución mexicana de principios del siglo 20 y que crean una nueva preocupación político jurídico que luego se traduce en protecciones especiales no es un punto de llegada es un punto de partida y yo creo que la discusión chilena está abriendo un nuevo horizonte al constitucionalismo local y global porque no hay hoy día o constituciones que tengan un contenido fuerte centrado en las mujeres que esa es la es la idea que yo manejo en el libro como constitución feminista el libro tiene varias referencias por supuesto a mí a mí investigación y mi experiencia como como académica algunas más cercanas como el movimiento de demanda de universitarias que como sabemos nació en la universidad austral de chile y como se fue constituyendo como como una movilización política que dio origen a una ley que se aprobó el año recién pasado sobre acoso en el ámbito universitario como lo propio ha hecho el movimiento político por la paridad que es una cuestión que se analiza en un capítulo específico el movimiento por la paridad en chile para catalizar esta convención constituyente paritaria con la esperanza de que ese es esa integración equilibrada de hombres y mujeres pueda dar origen a una mejor manera para discutir intereses y temas de las mujeres con todos yo también alerto de que estas evoluciones no son no son lineales y esto lo uno lo puede ver también en las discusiones sobre acoso que no han sido fáciles en general en las universidades y tampoco en esta como en las discusiones que se están dando hoy día en la en la convención que tienen por ahora un deslace incierto en términos de si van a producir o no van a producir una nueva constitución es un libro que trata de ser escrito en un lenguaje accesible sencillo es una colección de bolsillo así que es un libro pequeñito de fácil lectura y como digo yo diría también para personas que buscan interiorizarse en las implicancias y la historia de los movimientos feministas que son varios en el mundo y en particular en el en el chileno recién